hola qué tal amigos soy james trading latino punto net con información sobre bitcoin esta vez vamos a estar haciendo el análisis técnico correspondiente a hoy sábado por la noche y mañana domingo que les quiero decir con esto es que en el vídeo anterior yo les estaba diciendo que si la condición para hoy sábado se cumplía es decir que nos encontráramos siempre en un estado de acumulación sobre nuestro triángulo simétrico entonces probablemente para mañana domingo por la tarde tipo 5 de la tarde vamos a estar viendo un pequeño crecimiento en bitcoin para luego caer cosa que no sucedió porque ese análisis técnico ya se invalidó porque hoy ha hecho un movimiento el bitcoin y por lo tanto es necesario hacerle un nuevo análisis técnico por eso estoy aquí porque quiero compartirlo contigo y veámoslo de inmediato muy bien lo primero que vamos a revisar en la dominancia del bitcoin como siempre sigue subiendo es decir que las personas siguen teniendo más interés en el bitcoin a medida que va cayendo y eso es algo importante y ahora sí vamos a darle clic porque tenemos el 55.7 por ciento de dominancia en el mercado incluso hay gente que como puedes ver aquí en esta gráfica desde va a ver nos vamos a ubicar directamente sobre julio 18 observa como desde julio viene subiendo viene subiendo y sigue subiendo la dominancia del bitcoin estando hasta el último punto que es el día de hoy con un 55.49 por ciento de dominancia del bitcoin y tirión con el 10.48 por ciento bitcoin cash 4.26 por ciento la icon 1.60 por ciento ripple muy bueno con rip por 5.72 por ciento de la gente le está haciendo holding a rip por muy bien eso es importante porque si bien es cierto el precio del bitcoin está cayendo pero la dominancia del mercado del bitcoin está subiendo muy bien ahora vamos directamente al análisis técnico rápidamente lo vamos a ver estamos en gráficos de un día quiero recordarles que ojo con este triángulo simétrico que yo tenía dibujado allí que hablamos en el vídeo anterior y en el anterior antes de el último que subí fíjense bien que les decía que si nosotros a ver nos vamos a poner en gráficos de cuatro horas para recordar que lo que yo les decía en ese momento y es decir ayer les decía también esto estábamos nosotros acumulando en esta zona que es un soporte relevante lo que yo decía es que si para hoy día sábado no seguíamos manteniendo por dentro es decir sobre ese soporte relevante y acumulando para mañana domingo y vamos a tener una alza que probablemente llegar a los seis mil quinientos noventa es decir ese es el precio al que yo estaba esperando que el bitcoin llegar para que después entonces si continuara cayendo yo les comentaba sobre este triángulo simétrico que pueden ver en esta zona pero ayer yo les decía literalmente que si para hoy nos encontrábamos lateralizando todavía hoy día sábado para mañana domingo probablemente a las 5 de la tarde a la hora de la apertura del mercado chino probablemente tuviéramos una alza alza a sal hacia los 6 mil 590 ahora el precio realmente nunca llegó a esa zona porque lo más que subió fue a 6 mil 547 es decir nos equivocamos como por 45 dólares allí el precio nunca tocó los 6 mil 590 por lo tanto ese 20% de capital en venta que tenía yo congelado en esa zona no se congelado tengo abierta esa orden allí que probablemente no se va a ejecutar muy bien ahora como la condición no se cumplió y es decir el bitcoin ya hizo este movimiento y mire qué interesante porque en el vídeo anterior yo te decía que si este triángulo simétrico que yo tengo aquí era roto por el bitcoin hacia abajo entonces si íbamos a tener problemas y nos íbamos a ir al inframundo me no vamos a generar pánico en la comunidad porque ya tenemos alrededor ya vamos llegando a cerca de nueve mil suscriptores hay ocho mil ocho mil seiscientos creo que tenemos por ahí no se preocupen yo personalmente les voy a decir lo que yo voy a hacer no voy a vender en esta zona yo creo que me conformo con haber tomado ganancias ahí arriba y haber comprado en seis mil trescientos treinta y tres en la compra más barata que pude hacer y todavía en el grupo tenemos un 20 por ciento de capital que podemos invertir más abajo es decir ahora si la última tenemos la última compra que podemos hacer la voy a ir a esperar a los cinco mil setecientos dólares que es en esta zona que está aquí que te quiero decir que si yo espero que el bitcoin toque los cinco mil setecientos dólares y si ese soporte probablemente no vaya a aguantar entonces si nos vamos a ir a buscar los cinco mil trescientos dólares pero ese va a ser otro análisis técnico por el momento con respecto a esto yo creería que vamos a llegar a los cinco mil setecientos dólares bueno y ahora sí vamos a entrar ya un poquito el análisis técnico primero se ha roto toda la parte de acumulación de en donde estábamos nosotros desde hace meses atrás peleando esa zona que ya se rompió es decir el mercado ya no va a tener ese soporte importante y puede ir a buscar los cinco mil setecientos dólares el bitcoin bueno básicamente el precio del bitcoin en este caso es como un fluido se va a mover donde menor resistencia tenga como la electricidad donde no encuentre resistencia se va por ahí por lo tanto ha encontrado menos resistencia el del precio a la caída que en su vida en su vida encontró demasiada resistencia por lo tanto el precio ha decidido caer porque tiene menos resistencia hacia abajo y lo va a seguir teniendo observa los volúmenes que se están dando en esta zona un volumen importante hace que el precio se dispare en 300 casi 400 dólares y eso no debería de ser así porque si observas este volumen en este volumen que está aquí fue un volumen importante pero si te fijas a ver lo vamos a hacer un poco más grande para que lo podamos ver observa por ejemplo este volumen vamos a comparar este volumen que está aquí con este que está aquí lo vamos a dibujar vamos a comparar este volumen con este volumen y aquí a esto se me voy a referir a que el pico tiene menos resistencia en la caída que la subida observa que en este volumen el bitcoin trató de subir y mira lo intentó y regresó el precio es decir no pudo subir con un volumen importante ahora si bien es cierto este volumen está un poco más arriba pero no es tan grande la diferencia y observa el tamaño de la vela que nos deja y observa básicamente el cuerpo de la vela es decir este es el precio desde acá hasta acá o sea es es a ver vamos a hacerlo vamos a ver cuánto es mira es un 4% con ese interés ahora observa el interés que se tuvo en esta zona y el precio realmente del cuerpo recuerda que estamos hablando del cuerpo de la vela sólo fue de 0.21% lo que te quiero decir es que el bitcoin tiene más facilidad a bajar que a subir porque tiene menor resistencia a la caída hasta dónde vamos a llegar en esta caída yo creo que todos estamos de acuerdo que va a bajar de hecho esto este triángulo que tengo acá básicamente está x es donde yo esperaba que subiera no logramos subir nos equivocamos por 50 dólares en esa zona pero en general en los análisis técnicos anteriores siempre ha estado dibujada esta zona que está acá que es donde yo espero que el precio del bitcoin llegue que es a los 5 mil 700 dólares eso es en parte por lo que te comento que el bitcoin tiene mayor resistencia a la subida que resistencia a la bajada en la bajada casi no tiene resistencia poquito interés y el mercado cae entonces qué otro punto podemos definir en esta zona fíjate que bastantes personas estaban hablando que en gráficos de una hora se nos perdón de un día se nos estaban formando unas ondas de elliot obviamente si tienen razón esas ondas de ellos están ahí pero también ya están invalidadas las vamos a dibujar rápidamente para que tú las puedas ver a ver observa la onda 1 era de la 0 a la 1 era aquí de la 1 a la 2 2 3 hasta esta zona 3 4 lo más que podría haber llegado era hasta esta zona para buscar la onda 5 así debió haber estado el panorama de las personas que estaban operando con las ondas de elliot en gráficos de un día obviamente esta estructura ya está invalidada por lo tanto deben de hacer otro análisis técnico si es que lo van a hacer en un día porque ese ese patrón ya está invalidado ahora si nos vamos a realizar en gráficos de un día básicamente la proyección del bitcoin recuerden que esto esto podría ser ya para largo plazo podríamos decir y si vemos los cruces el macd nos dio una ya una clara salida del mercado también el rsi nos lo dio desde que estábamos en 7300 el macd nos lo dio cuando estuvimos en 6700 y el estocástico siempre tiene una tendencia a moverse más rápido y es el único indicador que en este momento nos podría estar indicando que puede haber una pequeña alza del bitcoin pero me refiero a 100 dólares que básicamente este indicador se utiliza cuando se hace scalping en scalping es bastante bueno pero cuando se utiliza en gráficos de un día no es nada confiable por lo tanto yo te sugiero tener mucha precaución si vas a operar en gráficos de un día toma en cuenta los volúmenes observa los volúmenes los tamaños el interés de la gente cuando sube el interés de la gente cuando quiere que baje y observa que el interés de la gente por muy alto que sea el precio no sube pero con poco interés el precio cae y eso sí que nos puede llevar directamente a la zona de los 5700 dólares por lo menos esa es mi precisión para los próximos días quizás 34 días desde que este vídeo se esté subiendo a mi canal en youtube que va a ser hoy 8 de septiembre del 2018 espero que esta información te haya servido si es así por favor déjame tu like y nos vemos en el siguiente vídeo